Ya llegué a los 100.000 gente, he llegado a los 100.000 Hoy jugaremos la carrera de grasa en Roblox Madre santa, soy esta cosa Gente Vean eso, que carajo soy Que me ha pasado Ok, toca 100 veces para ser lo suficientemente fuerte para poder correr contra el nerd Ah, vamos a estar comiendo pixita Ok, van a Van a ser de clics Ok, vamos a tener que llegar a 100 Muy bien 78, 80, 90 100 Podemos reclamar esto Perfecto, tenemos 4 victorias Ok, bueno, misión derrota al nerd Ok ¿Y luego qué? ¿Nos ponemos a correr? Ah, le tengo que dar click gente Perdón, perdón, perdón Madre santa, no, no le voy a poder ganar Click automático Ay, me cuesta Robux Maldición gente No, 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 se me están alejando Vamos Vamos Rosito, vamos Rosito, vamos Rosito, vamos Rosito Vamos Rosito Alcanza al nerd, alcánzalo Vamos Ok, lo estamos alcanzando, ¿no? Creo que sí, creo que sí, creo que sí Creo que sí, creo que sí Vamos Rosito Vamos Rosito 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 está sanada Está sanada Rosito Rosito Vamos Ok Lo hemos alcanzado Madre santa Madre santa Ok, excelente Muy bien Tenemos nuestra primera victoria Pero creo que tenemos que estar comiendo más, ¿no? Una victoria, abre tu primer huevo de mascota Ah, mira, que hay mascotas, hay huevos, hay de todo Ok, bueno Eh, ¿quieres añadir? No, 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 por favor No me manden nada, no me manden nada Porque si no los borro Eh, nuestro primer huevito ¿Dónde está? Ah... A ver A ver qué huevito nos toca, mi gente Un zorro raro Muy bien, bueno Nos lo vamos a llevar Tenemos... ¿Podemos abrir otro? No, pues ya no, ¿verdad? Vence al moderador tres veces Bueno, vamos a comer un poquito más Quiero pensar que esto va a ser más bueno, ¿no? Quiero pensar que sí Miren, ahora el zorro nos va dando de tres en tres, mi gente Nos está dando muchísima más fuerza Y vamos a poder ser más rápidos, parece ser Mira, ahí entro el legendario también, míralo Ya está corriendo Mira, ahí está el rabi también Ok, vamos a comer un poquito más Vamos a estar un poquito más gorditos, gente Porque estamos en los huesos Mira, ya empiezo a ser más fuerte Ya empiezo a ser más gordito Ok, listo Ahora sí No, gente, me dejan muy atrás Me dejan muy atrás Vamos, Rosito, vamos, Rosito Vamos, perfecto Vamos a alcanzar a Nerd Muy rápido, la verdad No sé si sea bueno que esté más gordito, la verdad, eh Pero bueno Ya estamos más gorditos Entonces esperemos que sea suficiente para alcanzar a un moderador ¡Uy, sí lo vamos a alcanzar! ¡La vas a alcanzar, Ruso! ¡Lo alcanzas! ¡No! ¡Nos va a ganar! ¡Nos va a ganar! ¡Nos va a ganar! ¡Que ganamos! ¡Ay, madre santa! ¡Qué... ¡Ay, que no lo he alcanzado! ¡No, no te creo que no lo he alcanzado! ¡Me faltó una nada para alcanzarlo, eh! Entre más gordo estés, más rápido eres, parece ser Entonces, vamos a tener que estar comiendo No me interesa todo esto Y vamos a tener que comer, gente Vamos a tener que comer Ponernos un poquito más gorditos ¡Ah, se me había ido el internet, gente! ¡Ah, yo echando la culpa! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Se me fue el internet! ¡Ay, mira! ¡Ya me frenaron! ¡Quinientos! ¡Ah, mira! Estos de aquí los puedes agarrar Y te da comida extra A ver, a ver, a ver, a ver Agarramos esto Y todo esto te va dando comida extra, miren ¡Ah! Ok Ok, ok Mira, esas hamburguesitas Te van dando comida extra, mira Aquí tengo ¡Pum! ¡Quinientos! No inventes, gente Estoy gordísimo, eh Mira, ese tipo está muy flaco Vamos a dejarle ahí la hamburguesa para él A ver, esta dona Toma Ya llegué a los cien mil, gente ¡He llegado a los cien mil! ¡Madre santa! ¡Cómete algo! ¡Andale, comete una hamburguesa! Vean, gente Comer tanta comida chatarra No es saludable, mira Ya ni siquiera me veo Las caderas, mira ¡Véanme! Estoy súper gordísimo ¡Ah, mira! Ese tiene la misma skin que yo La verdad es que le está delgado ¿Cuánto podré llegar, gente? Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre Tengo hambre No, no, no No quiero evaluar nada Muchas gracias Mouser Ciento cincuenta mil Ok, te ganó la dona Perfecto Quiero llegar a los doscientos mil ¡Quiero llegar a los doscientos mil! ¿Dónde hay? Mira, mega Mil trescientos Subí de uno Tomamos esta hamburguesita Ok, esa se la dejo a ese Como que trae más hambre que yo Estamos a nada de ya llegar a los doscientos mil, eh Es que estoy subiendo una barbaridad de peso, eh No, no, vean eso A ver, vamos a ir de este lado Probablemente aquí ya no tardan en salir Muy bien ¿Dónde hay algo más? ¿Dónde hay algo más? No, vean No, no, si estoy muy gordo ya, eh Ya, creo que me pasé Me he pasado del peso, gente Ver eso ¡No, gente! Ok, doscientos mil Ni me percato, mira Ok Viene la carrera del siglo Let's go Estamos listos ¿What? ¡No, estoy roto, gente! ¡Estoy rotísimo! ¡Vean eso! ¡Vean eso! No, estoy... Mira, nadie ha llegado No han llegado Mira, todavía no... Todavía... Todavía compitiendo Siete punto ocho segundos Me tardé No te creo ¿No han acabado? Siete punto ocho segundos Gente Increíble Increíble Increíble, gente Siete... No, no te puedo creer Que siete punto ocho segundos Me ha tomado nada más ¿Y para qué son los caramelitos? Perdón, disculpen Están... Están cubiertos de chocolate Los caramelitos ¿Para qué serán los caramelos? ¿Será que puedo subir Todavía más de peso con eso? ¡Caramelitos! ¿Dónde están? A ver Los puedo utilizar Caramelos Tienes un 1% de probabilidad De convertir la mascota seleccionada En dorada Ok, ok Caramelo fallido Caramelo fallido Caramelo fallido Caramelo fallido No te creo No, fallaron mis caramelitos Muy bien, muy bien, muy bien Seguimos comiendo, gente Seguimos comiendo Vean esto Vamos a ver Hasta cuánto podemos llegar Miren Vamos a ver Miren, todavía puedo saltar Hasta eso, miren 318 ya me da cada pizza Wow 284 mil No, es que ya me es muy fácil Subir de peso, eh Ah, mira Que aquí se compra los huevos Ay, ruso Que no me había dado cuenta A ver, abrimos uno Ay, mira Ok, a ver Abrimos otro Poco común Ah, legendario garantizado Legendario garantizado A ver, abrimos otro Ah, mira Con victorias Puedes abrir los cofrecitos Ok, vamos a ver Vamos a agarrar Eh Equipar lo mejor Perfecto Tenemos equipado lo mejor Ahora cada pizza ¿Cuál es la misión? Me dice Eh Tienes que agarrarle A Nick No, es que esto ya está roto, gente Cada pizza me da 419 No, ya, ya, ya Es que Hemos roto el juego, gente Lo hemos roto Ah, mira Podemos desbloquear esa zona Ah Mundo 2 Necesitas más victorias Mil victorias Tengo 59 Ok Ah Entonces hay más juego para adelante Entonces podríamos sacar una parte 2 Si les gusta muchísimo esta parte 1, gente Muy bien Vamos a agarrar esto Ok Vamos a competir, gente Excelente Estamos listos No inventes, mira Estamos súper gordos, eh Somos súper obesos A ver, ahorita lo corrí en 7.3 segundos, gente Vamos a ver cuánto nos toma corriendo en esta nueva carrera, eh No sé por qué carajo no nos mete a la carrera, eh Pero realmente a nadie Mira, también hay alguien ahí Legendario Tienes 234 Perfecto Vamos a la carrera, gente En 7.3 segundos Vamos a ver cuánto nos toma Oh, Legendario Me va a ganar ¡Hala! Me ganó Legendario ¿Cómo? 8.3 segundos 8.3 segundos Me tomó ¿What, bro? ¿Por qué me tardó más? El 8.1 Ay, qué carrera, eh No sé ahora por qué me tardó tanto, gente ¿Habría clicado muy poco? Ah, mira Que él tiene Zorros diferentes Probablemente eso le está ayudando, ¿no? No sé, pero miren Yo le sacaba bastante comida Legendario Y no sé por cómo nos pudo ganar, la verdad Mira, otra vez ya me da 359 por pizza ¿Será alguna poción que me tomé o algo? Miren, 508 ¡Vámonos! ¡Fiel! ¡Ah, me va a alcanzar! ¡Me va a alcanzar! ¡Me va a alcanzar! ¡Toma! ¡Primer lugar, gente! ¡Excelente! 132 7.8 segundos Otra vez Legendaria A nada de ganarme Bueno, gente Hemos despedazado Ah, pobrecitos de estos Abre 3 huevos más Ok, mira 324 llevamos Vale Y ocupamos 1000 Para poder abrir la siguiente fase Bueno Entonces Vamos a tener que hacerlo Pero en el siguiente video, ¿vale? ¿Les parece Que aquí Ya ha quedado completado este mapa, gente? Muy bien 1000 1000 Mira, ya somos 400 Lo vamos a cerrar en 500.000, gente 500.000 Dejen comer esto de aquí Perfecto Comemos esto de acá también Vamos a cerrarlo en 500.000, gente Comemos esto 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 de aquí también está sabroso Pura hamburguesita Pixita Cosas deliciosas Una donita Mira Seguimos comiendo, gente Seguimos comiendo Perfecto Mira Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Seguimos comiendo Se van a comer eso de allá Perfecto A ver Me llevo esto Aquí no quedan sobras, gente Nunca quedan sobras Toma Toma eso Toma eso Toma eso Toma eso 7000 Bueno Está excelente Gente Hasta aquí vamos a dejar Esta parte 1 Igual si les gusta mucho Este tipo de videos O bueno De este juego Háganmelo saber en los comentarios Para traer la parte 2 Que parece ser que también Tenemos chamba para hacer Así que nada, gente Espero les haya gustado Dejen su pedazo de like No olviden suscribirse Y yo los veo En un siguiente video Cua, chao